Acción, Acción Huacaca Primo Norio Gracias, gracias, familia de Jesús Hernández Y arriba elegido Sinaloa Leve 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 Tiene la chica, la chica, la chica en perrio Y vamos a las chicas del coro Seguimos retenendo Primo Va bailando, bailando, el parejito, el parejito Vamo' a bailar Rosita, ¿vamo' a bailarse? Vamo' a bailar de... eh, eh Ahí se lois' a Mateo Tonucci Arriba, Guacaca Primo Arriba, arriba, arriba Eh, eh, eh Panejitos, 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 panejitos. ¡Echala, chala! ¡Echala, yoy Santavaria Asunción! ¡Echala, yoy! ¡Aguá para las primaderas, hermanos! ¡Hasta la fría! ¡Echala, yoy! ¡Aguá para el primer río, hermanos! ¡Aguá para la familia Ruiz Rodríguez! ¡Eso! ¡Ech, ech, 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 ech! ¡Ech, yoy para la familia Sierra, primo! ¡Arriba, Santavaria! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los borrachos, primo! ¡Ese competidor! ¡Yoy de la piedra! ¡Ema, yoy de la piedra! ¡Vamos! ¡El Rancho Lucila Primo! ¡Vamos a ver la rucita! ¡Vamos a ver la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Y como dijo ese año, Crue! ¡Azúcar! ¡Pum! ¡Qué bueno! ¡Siguiendo en mi copa, José y toda su familia! ¡Saludos! ¡Qué rollo, Cruebana! ¡Qué rollo! ¡Eso! ¡Copa nota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rico! ¡Rico! ¡Qué bueno! ¡Sabecito! ¡Sabecito! ¡Qué bueno! ¡Más que eso va! ¡Eso va! ¡Qué bueno! ¡Donde están los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso, primo! ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! ¡A la raza de la liga americana, primo, los saludos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mierda! ¡Mierda, primo! ¡Parejito! ¡Se llama Flores Ternando, primo! ¡Ella es para la familia Ruiz Rodríguez! ¡Ese es el primo! ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, vale! ¡Hasta que amanezca, primo! ¡Ella es para la raza de el punto de vida, de guerrero! ¡A la raza de Chalcatondo, primo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Santa María! ¡Ahora para mi compa Epiel! ¡Saludos! ¡Ea! 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 ¡Ahora para mi chacán, primo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A la familia Ramírez! ¡Saludos! ¡Ahora para el primo Agustín! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron!